¿Qué personaje te ha tocado? Mi personaje es un niño muy humilde, amigo de Davis, que de pronto... ¿Y nos tenías olvidado? ¿Sí? No, nunca los he tenido olvidado. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. No te has votado, ¿no? Pero mírenlo a Jan. No, él es... Él es Jan, él es Luis de Cátalos. Luisito de Cátalos. Está reclamando. El nuevo rostro de la nueva telenovela. Trevitazo Junior. Trevitazo Junior. El Luisito. Estoy muy emocionado. Ya hoy se estrena tu nombre y el mío. Con cariño. Cuéntanos de tu personaje, por favor. ¿Qué personaje te ha tocado? Mi personaje es un niño muy humilde, amigo de Davis, que de pronto aparece un señor adulto. Adulto. Ya. Ok. ¿Y cómo te has sentido con tu participación? Muy bien. Muy emocionado. Le doy primera gracias a Dios y a la producción, al elenco y a todos ustedes también. Pero siempre... Qué lindo, mi amor. Qué lindo habla, ¿no? Yo me quedo así mirando, le digo... Es presalito. Es un chiqui viejo, chiqui viejo. Oye, yo creo que los de Barrio Producción estaban viendo MQM. Es más que obvio. Y de pronto, ustedes desaparecieron. Y se presentó esa oportunidad. Sí. Y me están contando... No, sí, efectivamente, el productor me dice que las productoras dijeron, ¿Quiénes son estos chicos tan talentosos? ¿Están? Hay que convocarlos para el casting. ¿Fueron y quedaron o no fue así? Ah. Es que es muy largo todo lo que me gusta, Pia, pero Pia. Jan, estamos en vivo y... Jan está distraído, ¿sí o no? No está distraído, él está pensando en su letra, en su libreto. ¿Cómo? Estoy en mi mundo de la fama. Ya ves. Está en su mundo de la fama. Muy famoso, Jan, muy famoso. Está pensando en su libreto. Disfrutando, muy bien, ahí está. ¿Dónde está tu mamá, Jan? Ah, muy bien. Hablando de esta producción, tu nombre y el mío. Así que no te lo pierdas desde hoy. No te pierdas una historia llena de lucha y perseverancia donde la música y la familia son el principal motor. Tu nombre y el mío. Compartimos entonces la promo, ya saben, inspirada en la vida de mi solo. Vamos a ver, vamos a ver. Desde el miércoles 7 de agosto. ¿Cómo es eso de que te vas a ir a Argentina? ¿Vas a dejar a tu familia para qué? Probar suerte, tener una oportunidad. Si me quedo aquí, ¿qué? Mi familia, mis sueños, todo se va a hundir. Llega una historia de amor y sacrificio. Ahora tengo para ayudar a mi familia. Y mi papá y no tendrán que irse de viaje. ¿Qué trasciende más allá de la distancia? Yo te extraño mucho. Lo único que quiero es verte y abrazarte. Lo vas a lograr, Johnny. Lo vas a lograr, mi amor. Que lo arriesga no gana. No he venido hasta aquí por las puras. Tengo que hablar con la señora Yala. ¿Quién eres tú? ¿Cómo diablos sentaste? ¿Cuál es su nombre? Johnny. Johnny Orozco. Tu nombre y el mío. Desde el miércoles 7 de agosto. Después de Al Fondo hay sitio. Por América. Desde hoy no se lo pueden perder. Ya lo saben. Tu nombre y el mío. Chicos, felicitaciones. Oye, éxito para todos. De verdad que sí. Gía, ¿qué pasa, mi amor? No, no, así como una... Algo que me quieras decir. Me parece que me quieres comentar algo. Pía. Ya vas 17 meses hablando con los hermanos de Aipen, ya. ¿17 meses? No, no, no. No, no, espérate, espérate. No son 17 meses. Fecha. 17 semanas podría ser. Pero yo también quiero cantar las canciones de la Bella Luz. ¿De la Bella Luz? Claro. Esa es tonta porque... Pero estamos en modo hermano de Aipen, pues. ¿Te sabes alguna de los hermanos de Aipen? Pero vas a estar atenta con los hermanos de Aipen o con la Bella Luz. Eh, mira, tienes una buena idea. Te está llamando la atención, Pia. ¿Por qué no harías...? Pero no, pero la idea es buena, ¿eh? Miren, sale ahorita. Podríamos hacer un casting en vivo buscando a la nueva voz o la voz femenina de la Bella Luz. ¿Te gustaría? Sí. Sí te gustaría. A ver, ¿cómo sería si tú fueras al casting? ¿Cómo cantarías? A ver, vamos. Vamos, Gia. Esto. Vaya. A ver, ¿cómo dice? Y a pesar de todo ya te perdonó. Gia. Gia, ven acá. El aplauso para Gia, por favor. Claro, me encantado. Oye, este programa es como completamente diferente, ¿no? Mira, comenzamos en modo limpiadas. Luego los hermanos de Aipen. Y ahora estamos en modo Bella Luz. Ya. Más tarde no sé qué pueda pasar, ¿ah? No, se viene dentro de un rato. Más tarde no sé qué. Así se me cueve. Pero se viene en modo limpiada, Pia. Oye, pero está buenísimo. De verdad, de verdad. Te felicito porque nos han dado una muy buena idea. ¿Y cómo haríamos? Ya hablamos con la Bella Luz. Ya está todo coordinado. Muy pronto. Vamos. Ajá. Ok, la base con... ¿Algo más? Cuidadito, cuidadito que te mando vacaciones de nuevo, ¿ah? Cuidado ahí. ¿Sabes cuál es el chiste, Pia? Que el productor todavía ni siquiera cierra con Bella Luz y ya está hablando ya. Por eso digo, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? No, me dice que no estamos comprometiendo a nadie. Y ya está. Que eso ya está cerrado. Y que muy pronto anunciaremos las bases del concurso buscando a la nueva voz femenina de la Bella Luz. Así que no se lo pierdan. Oye, ¿qué tal si ahora nos volvemos? Porque somos nosotros. Vamos, venimos. Vamos, venimos. Hoy estamos provocando las Olimpías. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Estéfano Pesquera ganó su medalla de bronzo. ¿Ustedes se han enterado o no? Bueno, miren, chicos. A todos, a todos. Después de 32 años, el Perú con su medalla en el podio olímpico maravilloso y todos nos sentimos súper, súper orgullosos y estamos realmente felices. Así que a todos mis invitados un fuerte aplauso, por favor. Porque el Perú vuelve a sonar en una Olimpiada y lo mismo, como dije al inicio, también felicitar a todos los que han ido, los que nos han representado. Hemos estado ahí en varias disciplinas, ahí nomás. Así que un beso para todos, nos sentimos orgullosos de todos, de todos. A ver, Kimberly García y César Rodríguez, ¿no? ¿Verdad? Cuarto lugar en Maratón de Marcha. Bueno, ha estado pero interesantísimo, la verdad. La modalidad, relevo mixto. Relevo mixto. Alonso Correa, cuarto lugar en Surf. Winsurf, le faltó poquito. Le faltó bastante bien, le faltó muy poco. María Belén Basso, cuarto lugar en Winsurf Femenino. Mira cuánto. Eso les digo. Muy cerca de varias pedazas. Y a toda la delegación peruana, lo máximo, la verdad, que llevó su mejor esfuerzo, lo que lo han dado todo. Un fuerte aplauso para ellos, nos sentimos muy orgullosos. Y este, este video que vamos a compartir con ustedes es para que ustedes puedan ver un poquito la trayectoria de Estefano. Vamos a verlo. Perú volvió al podio olímpico después de 32 años. Estefano Pesquera logró ganar la medalla de bronce en vela en la modalidad ting y rama masculina en París 2024. El velerista de 29 años se jugaba su última participación en olimpiadas y se despide en lo más alto. Lleno de emoción por ver ondear nuestra bandera y con lágrimas de alegría. Estefano logró la tercera posición en el acumulado, incluso con varias postergaciones a causa del clima, algo que terminó favoreciéndolo. Nuestra última medalla había sido la de plata de Juan Gía en tiro en Barcelona 1992. Y hoy, finalmente, el Perú vuelve a celebrar y toda la familia pesquera gritó, se emocionó y abrazó al triunfador. ¡Bravo, Estefano! ¡Vales un Perú! ¡Perú lo máximo! ¡Arriba, Perú! ¡Qué lindo, de verdad! Oye, ¿qué pasa con Perú? ¿Por qué? Oye, la gente no grita Perú. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Perú! ¡Claro, vamos Perú arriba! ¡Qué lindo, de verdad! ¡Qué ha pasado! Despierta, muchachos, despierta. Estamos realmente felices. ¡Preparemos una cuya! Muchas gracias por eso, Estefano. ¿Cómo? Preparemos una cuya. ¡No! Yo no entiendo por qué el cuya venía hoy día de invitado. ¡Pero pía, ¿qué pasa, hijita! No entiendo, de verdad. ¿Tienes algún problema con el cucho y se porta bien? ¿Se porta bien? En su casa se porta bien. Se porta muy mal. Pero se está portando bien, hija. ¿Qué te pasa? Tranquila. Bueno, Carlotito. Una cargadita tiene que ser. Tenemos un material increíble, te voy contando. A ver. ¿Qué te pasa?